La famosa revista semanal francesa Paris Match se ha mostrado crítica con la Casa Real Española por la felicitación de Navidad que ha distribuido recientemente. En concreto, la publicación hace referencia a la tarjeta firmada por los Reyes Eméritos, Juan Carlos y Sofía, en la parte posterior de una reproducción de una obra de arte religioso, el retablo de la natividad de Juan Correa de Vivar conservada en el Museo del Prado de Madrid. A Paris Match le sorprende que la Casa Real publique esa felicitación como si nada hubiera pasado, en los últimos meses en la familia real. La revista explica que Casa Real publicó dos felicitaciones, una con una foto de Leonor y Sofía y la firma de ambas junto a las Felipe VI y Leticia y la otra, con la rúbrica de la exreina Sofía y el exrey Juan Carlos como si nada hubiera pasado. Más de 5.500 kilómetros. Mientras la exreina Sofía de España aún vive en Madrid, su esposo se exilió en los Emiratos Árabes Unidos comienza recordando Paris Match, que subraya que Juan Carlos dejó el país durante el verano y se instaló en un palacio en Abu Dhabi. Bajo el influjo de una investigación del Tribunal Supremo por sospecha de corrupción, el exmonarca prefirió, según la versión oficial, no quedarse en suelo español para evitar que sus problemas legales ensombrezcan la imagen de la monarquía y obstaculizar a su hijo. El actual rey Felipe VI prosigue la revista. En el mismo artículo se asegura que era de conocimiento general que Juan Carlos y Sofía mantenían desde hacía, mucho tiempo, una relación tensa. Pero ni esta situación conyugal ni su distancia geográfica tuvo impacto en su tarjeta de felicitación de 2020.